El empresario Martín Dualde enfrenta dos acusaciones. Quedaron firmes dos acusaciones contra el empresario Martín Dualde, homicidio culposo provido por la Fiscalía y homicidio doloso impulsado por la querella. Es por la muerte de Joel Rodríguez tras la explosión de una caldera en el frigorífico propiedad de Dualde. La semana pasada se realizó la audiencia de control de la acusación en la que quedaron firmes dos acusaciones contra el empresario Martín Dualde, la promovida por el Ministerio Público Fiscal de Homicidio Culposo y la impulsada por la querella de homicidio doloso. Dualde está acusado por la muerte de Joel Rodríguez, que se produjo en enero del año pasado, cuando explotó una vieja caldera del frigorífico propiedad del empresario en Curuzucuatiá. En el desarrollo de la audiencia, tanto el Ministerio Público Fiscal como la querella dieron explicaciones y detalles técnicos sobre las acusaciones presentadas, las que no fueron objetadas por defectos formales ni posibles nulidades por parte de la defensa. De esta forma, el juez de garantías, Martín Vega, resolvió confirmar las acusaciones presentadas e incluirlas en el legajo de investigación número 1827-21, que se tramita en la Unidad Fiscal de Investigación Concretas de Curuzucuatiá. Vale aclarar que las penas por homicidio doloso, es decir, si se determina que hubo intención de Dualde la muerte de Rodríguez, van de los 8 años a 25 años de prisión. Mientras que si lo encuentran culpable de homicidio culposo, el empresario podría tener una condena de 3 años o menos y eludir la cárcel.